Atención, por no se me cruzan en el carril. Con la vista se las trampas, mis amigos. ¡Frenen las trampas! ¡Aguiéranme, mis amigos! ¡Va Daniela por la hora de la hora de cachorro, por el carril! ¡Vamos a ver la piedra, la piedra! ¡Ay, señor! ¡Aguiéranme, acaso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ordén, orden, orden! ¡No se limita a nadie que no sepa hacer nada! ¡No se limita a nadie que no sepa hacer nada, por favor! No se meta en alguien que no sepa hacer nada. Lo más importante es que el cliente esté bien. En avance hay que revisar el cliente, por favor. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Sácalo despacio, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, sácalo despacio. Y éntale tranquilo, Temo. Así éntale despacio, así despacio, tranquilo. Gracias por ver el video.